Hola a todos, este sábado 17 de agosto a las 3 de la tarde se va a llevar a cabo el partido entre Los Chancas y Alianza Lima, correspondiente a la fecha número 13 de la fase regional Zona Sur del Torneo de Reservas 2024. El escenario será en el Estadio Municipal de Talavera, ubicado en Andahuaylas, Apurímac. Esperemos que hagan un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos de reserva. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.